Hola perros, hace unos días fui a buscar una chica en Tigre, se despide con un chape con el pibe que le abre la puerta y la llevo al destino, él la estaba esperando otro muchacho en la casa, le abrió la puerta y chape también. Y terminamos la función y me dijo, ¿qué haces ahora? Le digo, ¿podemos ir a tomar un heladito? Conozco una heladería sobre Gorriti que está al lado del local, ¿viste? El local que se llama Local. Una pizzería. Sí, exactamente, Lea Di Giovanni. Bueno, huidí mucho dato. Salí de Google Maps y seguí con la historia, por favor. Y el muchacho en cuestión menciona algo de mi perfume, porque preguntó, che, ¿y quién es ese perfume? No sé, le digo, tendrás que empezar a oler gel. Entonces pasa rápido, me huelo y me dice, era ese. Ay, ¿cuál es? No te puedo decir. No. Lo voy a tener que averiguar. Me dice, listo, adentro, dije. Che, yo me tengo que ir a escribir. No tenemos tiempo porque se tiene que ir a escribir. Tengo un libro que se llama Cuentos contra el reloj. Sí. Está vacío. Pero ya está editado. Está vacío. Ah. Y por eso tengo que ir a escribir, porque está, bueno, está vacío, ya hay un montón de cuentos. Sí, pero ya hay gente comprándolo y hay que llenarlo, porque es una... Hay gente comprando esto en HernánCaseri.com, en preventa, si los compran en preventa, el nombre y el apellido del comprador aparece en la parte final del libro como agradecimiento por confiar en una persona que no es muy confiable. Estamos bien, Hernán. Estamos bien y de tiempo mal me voy a ir corriendo. Ustedes saben que entre las 12.20 y las 12.30 tengo que volver con una historia. Lo voy a intentar. Gracias. 12.40 también podés. Hernán, ni siquiera... Saludo como una reina, que hay una reina. No te di media luna, es bueno, espérate. Espérate. Espérate, espérate. Oh, sí, macarrón. Ah, que echás todo. Está complicadísimo, Anita ¿Por qué? Porque hay muchos temas, pero muy astrajo Muy, no sé Tengo muchas cosas que tienen que ver con el amor Las indirectas que no... Bañar en coraje, bañar en coraje estaba lindo Está bien esa, bueno, nos vemos en un rato Bueno, ya volví con algo Ojalá que sí Si no, no te comas nada de eso No, eso se come antes El Uber llegó justo cuando la pasajera estaba Abrazando a alguien en la vereda Parecía un novio Y no lo quería soltar El novio tenía una valija grande y una de mano El chofer del Uber miró toda la escena Como espiando por el espejo retrovisor La chica tendría unos 30 años Y el chico un poco más Él la besó en la boca con tristeza Y todo parecía una despedida Después, él se subió a un taxi Y se fue sin mirarla de nuevo Ella se lo quedó mirando hasta que el taxi dobló la esquina Y solamente entonces la chica Subió al Uber que la esperaba El chofer la saludó por su nombre Con esa forma que tienen los choferes de aplicaciones de saludar Que son un poco pregunta Agustina Le dijo Tenía acento caribe Ella se acomodó y dejó el bolso al costado Como si dejar el bolso fuera un sí No le contestó El auto arrancó Y el chofer sintió primero el perfume de la chica E inmediatamente después Oyó que la chica sollozaba Haciendo esfuerzos para que no se oyera el llanto Pero se oía el llanto El perfume de la chica fue el detonante Sin ese perfume Él no se hubiera animado a hablarle Por eso tengo que hacer un paréntesis Y explicar que el chofer se llamaba Javier Mieres Que tenía 28 años Que había nacido en Caracas Que se había recibido de filólogo en 2017 Y que había publicado dos libros de ficción Un año antes de irse de su país para siempre Después de 15 meses en Buenos Aires No se había adaptado Había intentado en vano conseguir trabajos En editoriales y en universidades Había dormido dos noches en la calle Fue el peor de los pozos Después había repartido delivery en bicicleta Después había conseguido con esfuerzo Comprar un auto usado en cuotas Y ser chofer de Uber Le provocaba una frustración enorme Y a veces hasta vergüenza Ya casi no escribía Ya no le mandaba mensajes desesperados A su antiguo novia en Caracas Se había resignado El perfume de Agustina lo despertó No tenía nada del otro mundo ese perfume Pero era exactamente La misma fragancia que había usado siempre su novia Su última novia o su única novia Su musa A la que le había dedicado su primera novela Su novia de toda la vida Que no había querido irse de Venezuela con él Cuando él se tuvo que ir El perfume de Agustina le hizo pensar No en su antigua novia Sino en quién era él Cuando tenía esa fragancia cerca Y él era muy diferente en Caracas Era atrevido, era sincero, era luminoso En Buenos Aires era tímido Y no tenía autoestima Y pensó por primera vez Que su suerte podía ser mejor Si él empezaba a ser el que era No debía ir a las entrevistas de trabajo Como si pidiera permiso Tenía que ir como si oliera ese perfume Como si esta ciudad desconocida Buenos Aires fuera Caracas Y si le gustaba una mujer Debía decírselo Sin importar lo que pasara después Había que intentarlo todo El perfume lo despertó Hubo un semáforo en rojo en un momento Y Javier aprovechó la pausa Abrió la guantera Sacó unos Kleenex Y se dio vuelta Para dárselos a Agustina Al verla descubrió dos cosas Primero, que Agustina era hermosa Y segundo, que el perfume Ahora más cerca Realmente lo ayudaba A ser el mismo Ella aceptó los Kleenex Y él volvió a actuar Como si estuviera en Caracas Rápidamente Siendo él mismo Le dijo ¿Puedo aparcar un momento Y decirte algo importante? Agustina se sorprendió Pero no sintió desconfianza Ni peligro Y le dijo que sí Javier estacionó Puso las balizas Y en menos de un minuto Le soltó un monólogo perfecto Luminoso Lleno de verdades Le dijo toda la verdad Que ella era hermosa Y que su tristeza lo conmovía Le dijo que su perfume Lo había despertado De un sueño horrible Le contó que se llamaba Javier Mieres Que tenía 28 años Que su primera novela Había sido lo más leído De Venezuela en 2018 Pero que su segunda novela Más política Lo había dejado en abismos Ideológicos Y que había tenido que escapar De su país Agustina lo escuchaba Boqueabierta El chofer del Uber Hablaba como Como ella nunca había Escuchado a nadie hablar Parecía como si Estuviera leyendo algo Ya escrito el chofer Y no diciendo algo Por primera vez Javier le dijo Que hasta último día Su novia iba a venir Con él a Buenos Aires Pero que a último momento Ella se arrepintió Y él sintió Que el mundo Se le venía abajo Que viajó solo Y nunca pudo entender A esta ciudad Que había golpeado Puertas de editoriales Pero que no se sentía Con la energía De venderse bien Y que cinco minutos antes Cuando ella había entrado Al auto Supo que su verdadera Personalidad Tenía una alarma Y que esa alarma Era un perfume O su belleza Le dijo Javier a Agustina Que no sabía Lo que le pasaba Pero que sentía Que al lado de ella Él podía darle la vuelta Al mundo entero Ella bebía Cada palabra de Javier Y cuando escuchó La última frase Empezó a llorar Ella Y lo interrumpió Y le dijo Perdóname Perdóname Puedo cambiar el recorrido Necesito que me lleves Urgente a esa isa El resto del viaje Javier lo hizo en silencio Un poco antes de llegar Escuchó a Agustina Hablar con su novio Ella le dijo que sí Viajaría con él a España Que había entendido Todo Que había entendido Que juntos Iban a salir mejor Que solos No iban a hacer nunca Lo que tenían que hacer Y que sin importar Donde estuvieran juntos Iba a ser mejor Javier dejó a Agustina En la terminal A Ella le dio las gracias Y le dejó un billete De mil De propina Y en el auto de Javier El perfume de Agustina Duró unas seis O siete horas más Y después desapareció ¡Guau! ¡Muyoso! ¡Muyoso!